Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local, sin pretexto. El próximo dieciséis de abril, la Comisión Chilena de Energía Nuclear conmemora sesenta años desde su creación en mil novecientos sesenta y cuatro, momento en que se formula el anteproyecto para construir un centro de estudios nucleares y un reactor nuclear de investigación. Y este año, la Comisión también va a celebrar el aniversario cincuenta de la primera apuesta acrítico del RECH-1, el primer reactor nuclear de nuestro país, que es un hecho ocurrido el trece de octubre de mil novecientos setenta y cuatro. Este suceso dio paso al trabajo enfocado en problemas clave a nivel país por parte de distintos grupos multidisciplinarios. De esto y más, queremos conversar con el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Él es, además, físico teórico, tiene un doctorado en ciencias, mención física en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luis Huerta, quien ya está con nosotros. Luis, ¿qué tal? Gracias por estar esta tarde con Sin Pretexto. Hola, Mirna. Muchas gracias por la entrevista. Encantado de conversar con ustedes y con los auditores. Maravilloso. Y auditoras. Por supuesto. Luis, ¿cuál es? Partamos por lo más general, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión y la visión que guiaron la creación de esta comisión? Yo creo que hay personas en Chile de verdad que no saben que tenemos, no es cierto, no solo de esta comisión, sino que se está haciendo investigación con energía nuclear. Sí, es una pregunta muy interesante porque muy tempranamente, en la década de los 50, impulsada por el doctor Bebardo Cruzcoque, médico, investigador, se creó esta comisión presidencial en el año 64, que un año después se convirtió en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y la motivación principal del doctor Cruzcoque fue la medicina nuclear, una visión que llama la atención en una época donde lo más importante en este tema era lo geopolítico. Posicionarse con una capacidad nuclear que podía significar, además, ser potencia en otros ámbitos, no precisamente pacíficos, era lo que movía al mundo en esa época, en plena Guerra Fría, obviamente. Y con lo tanto, el hecho de que en Chile la iniciativa estuviera enfocada en la medicina, y con lo tanto en el beneficio a las personas que sufren de las afecciones, donde es muy importante las radiaciones, yo creo que es un elemento digno de destacarse. Bueno, y después de eso, además, Luis, comienza a construirse en los faldeos cordilleranos, ¿no es cierto?, en la entonces Comuna de la Reina, este primer centro de estudios nucleares, ¿no? El mismo lugar que además hoy alberga oficinas, laboratorios, junto a este reactor. A ver, cuéntanos un poquito de eso y además, ¿qué es este reactor? ¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? Bueno, un reactor nuclear hoy día es un reactor de fisión, que divide el núcleo del átomo, en este caso átomos de uranio, que están incrustados en elementos combustibles, en un proceso que además destacamos que se hace en Chile. No todos los países fabrican sus propios combustibles nucleares, en Chile sí lo hacen. Y lo que produce el reactor nuclear de investigación, que esa es la categoría de nuestro reactor, es neutrones, que son partículas que están en el núcleo del átomo y que tienen, al interactuar con la materia, generan muchos efectos positivos. Uno de ellos es que generan radioisótopos, o sea, isótopos radioactivos, que después de combinarlos con moléculas específicas, viajan por el cuerpo para diagnosticar tumores, para tratar tumores. Y esa es una de las tareas que hace la comisión desde también hace casi 50 años. El reactor se inauguró en funcionamiento en el 74 y en el 75 ya se estaban experimentando los primeros radiofármacos. Esa es una de las tareas, pero también los neutrones tienen la propiedad de que cuando atraviesan la materia, revelan cómo está configurada esa materia. Es una radiografía, en este caso neutrografía, que permite ver, por ejemplo, si algún material tiene fisuras. Se usa mucho, por ejemplo, para analizar partes de aviones, de modo de determinar si las propiedades o materiales van a soportar los requerimientos que tienen para el uso que se fabrican. Y esos son, entre otros dos ámbitos en los cuales este reactor está explorando. Y hay un tercer ámbito que es muy reciente, que tiene que ver con objetos patrimoniales. También estamos explorando y, de hecho, tuvimos recientemente una misión de expertos e invitamos a la Biblioteca Nacional, al Museo Histórico, al Centro Nacional de Conservación para mostrar todas las capacidades que nuestro reactor y nuestras capacidades, también como se echen, permiten tratar objetos patrimoniales, tanto para su conservación, su preservación, como para su análisis. ¿Y qué significa que un reactor tenga una apuesta acrítico? Muy buena pregunta, porque la palabra acrítico nos suena muy positiva, supongo. Por lo menos nos entiende muy bien, o sea, para explicarlo en fácil. Sí, sí, sí. Es algo muy simple. Y, por lo menos, estos elementos combustibles emiten neutrones. Esos neutrones, que parten de los átomos del núcleo de uranio, impactan sobre otros núcleos de uranio, los rompen y se generan nuevos neutrones. Por lo tanto, ahí hay una especie de sopa de neutrones que van de un lado a otro, y algunos neutrones vuelven a entrar en los átomos, en los núcleos, y al mismo tiempo se emiten. La apuesta crítico es cuando el número de neutrones que entran de vuelta en los núcleos versus los números de neutrones que salen de los núcleos, se equiparan. Entiendo. En ese momento se establece lo que se conoce como la reacción en cadena. Es decir, ya un proceso que se mantiene solo, y es lo que uno llama esta apuesta crítico, y en ese momento lo dice, el reactor está funcionando. De acuerdo. Ahora, cuando decimos entonces que estamos hablando de un reactor para fines de investigación, o sea, no estamos usando este reactor para generar energía, por ejemplo, ¿no? Energía limpia, que es lo que se hace en otras partes del mundo. Eso es una explicación, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Los reactores de potencia, que se llaman, que obviamente tienen varios órdenes de magnitud de potencia respecto al nuestro, lo que hacen es calentar, y por lo tanto usan el calor, calientan agua, y el agua, en algunos casos, se evapora y mueve turbinas. Y eso de la generación de energía eléctrica, nosotros no, al revés, no queremos que se caliente, por lo tanto lo refrigeramos, y lo que aprovechamos son los neutrones que se producen en el núcleo del reactor. Eso es el uso de Chile. Básicamente. Sí, conversamos hasta ahora con Luis Huerta, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. A ver, entremos entonces también en otro tema que para muchos resulta, a ver, un poco intimidante, porque la energía nuclear siempre se asocia, y sobre todo, que imagen más simbólica que es el desastre de Chernobyl, ¿no es cierto?, en el año 1986, si mal no recuerdo, por los peligros que tiene, ¿verdad?, la energía nuclear. Y nosotros más encima, o sea, lo que significa una planta nuclear. Y nosotros tenemos además un país súper sísmico. ¿Qué recuerdos hay en ese sentido para asegurar, valga la redundancia, seguridad de esta planta? Yo diría que, como dato general, hoy en día todos los reactores tienen un nivel de seguridad muy alto. Ahora, aún así, siempre hay exposición a accidentes, eso es natural. Pero la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para no solo mitigar los accidentes, sino simplemente para que esos accidentes tengan consecuencias controladas y se incumplía una zona? Yo diría que las fallas que se han producido en Chernobyl o en Fukushima tienen que ver con que no se han seguido todos los procesos que corresponden. En el caso nuestro, siendo un país sísmico, igual que Japón y otros países, nuestro reactor ha demostrado plena seguridad. Hay que pensar que llevamos 50 años haciendo funcionar el reactor y han habido muchos terremotos, algunos de mucha magnitud, recordemos el de 2010 solamente. Y lo que tienen los reactores, y en particular nuestros, son sistemas automáticos de respuesta frente a movimientos. Y eso hace que el reactor se apague automáticamente cuando el movimiento supiera un nivel que es muy básico, que está muy lejos de lo que fue el terremoto de 2010. Ha habido movimientos sísmicos en el norte, por ejemplo, muy lejos de Santiago, y aún así el reactor se ha apagado cuando se ha recibido aquí la señal sísmica. Perdón, una pregunta, y ahí, perdón, asociado a eso, ¿y cómo se explica el accidente de Fukushima en Japón? El de Fukushima tiene que ver con algo que es muy importante cuando se tienen especialmente plantas nucleares de potencia, y es que tiene que haber un organismo regulador, fiscalizador, con total independencia de quien maneja los reactores desde el punto de vista productivo. Y lo que se observó en Fukushima es un informe muy largo que tiene la Organización Internacional de Energía Atómica, lo que demuestra es que ese regulador no actuó con total independencia y se favoreció la continuidad de la industria, pese a que nos estaban cumpliendo ciertas regulaciones que se habían detectado en las inspecciones. Entonces hubo una mano abierta, una manga ancha, para exigirle, en este caso, a la empresa productora de energía de Japón que cumpliera con las regulaciones. La enseñanza que se tuvo fue radical. O sea, primero la total autonomía del organismo regulador del organismo productor. Y eso es lo que hoy día se aplica, es una regla general, y Japón asumió, en el propio informe interno de ese país, se asumió ese error que obviamente tiene consecuencias. Ahora, en Fukushima las consecuencias, en términos de una persona, sabemos que se limitaron a dos personas que en realidad, bueno, esas son las únicas vidas perdidas, graves igual, por supuesto, pero muy controladas respecto a lo que pasó en Chernobyl, por ejemplo. Absolutamente, y eso está clarísimo, pero de todas maneras queda toda esa zona radiada por mucho tiempo. Y ahí quiero entrar en un tema, Luis, porque, claro, la energía nuclear, sabemos, ¿no es cierto?, que es una energía o es una forma limpia, ¿no?, de generar electricidad, pero sus críticos dicen que es costosa, peligrosa, y además que sus residuos son altamente contaminantes a largo plazo. ¿Qué respondes a ese debate que siempre está presente? Yo creo que no hay forma, a ver, no hay actividad humana que no tenga un elemento negativo en su realización, y me refiero desde la agricultura, en sus distintas formas, hasta lo que estamos hablando, que es la generación de energía. Si uno realiza las distintas formas de energía, todas tienen sus consecuencias, y yo no dejaría de mencionar que también poner paneles fotovoltaicos significa ocupar zonas de terreno, afectar la flora y la fauna, lo mismo pasa con lo eólico. Ahora, en el caso de energía nuclear, tiene una virtud, y por supuesto voy a referirme a los desechos, pero una de las virtudes es que la cantidad de energía que produce por unidad de superficie ocupada es la más alta de toda la forma de energía. O sea, es muy eficiente respecto al uso del territorio. Ahora, respecto a los desechos, las plantas nucleares efectivamente son elementos reactivos de muy larga data, pero hoy en día se hacen, bueno, hoy en día se enterran a muy gran profundidad aquellos que tienen una vida media, o sea, un tiempo de permanencia reactiva muy largo, algunos de cientos y miles de años. Pero también lo que se hace hoy día es reciclaje de estos combustibles. De modo que estos combustibles no se ocupan una sola vez y se entierran, sino que se toman, se llevan a plantas de reciclaje, que son todas muy controladas, en muy pocos lugares del mundo, y se vuelven a utilizar como combustible. Entonces, no es que estemos tirando pilas, como uno diría, pilas o baterías a la basura. Claro, y abandonándolas así. Exacto. De modo que haya un poco de economía circular dentro del propio ámbito. Totalmente. Hay una pregunta que quiero, porque me quedan dos cositas chiquititas y se nos va acabando el tiempo, pero muy cortito. Lo que pasa es que me preocupa, o más bien me interesa, más que me preocupa, saber cuál es el trecho que hay, o la brecha, para llegar a tener nuestra propia creación de energía limpia a partir de la energía nuclear en Chile. El tiempo para que eso ocurra desde la decisión son 20 años. Ah, pero no es tanto. Ah, pero desde la decisión. Desde la decisión. Sí, a decisión. La decisión hasta que se llegue a la primera apuesta, la primera piedra o algo así, o el momento de la apuesta crítico. Lo que ocurre es que eso genera una dificultad, porque nuestras administraciones duran cuatro años. Sí, pues, ahí está. Y es muy difícil que alguien tome una decisión cuyos beneficios van a estar en mucho tiempo más adelante. Eso es lo que tenemos que aprender como país. Qué interesante. Tomar decisiones de largo plazo. Muy buen punto. Y por último, el tema de las... ¿Cómo van a celebrar ustedes? ¿Qué actividades vienen ahora para celebrar entonces esta conmemoración? Bien. Déjame decirte, Mirna, que esta es una celebración del país. Porque haber entrado a la era nuclear, haber emprendido esa decisión, cuando en Chile no... Hoy en día no acostumbramos a tomar decisiones de envergadura. Bueno, esa decisión de envergadura se tomó en una época donde Chile estaba en su desarrollo, y por lo tanto... Ah, es una gran apuesta. Por lo tanto, una celebración del país. Y lo que queremos, efectivamente, es que se involucre el país, se involucre el presidente, se involucren las autoridades. Y en lo interno, nosotros vamos a abrir las puertas dentro de nuestra institución, a todos quieran visitarla. Ya lo estamos haciendo. Vamos a... Intentamos salir con lo que hacemos en Chile, que es usar las tecnologías nucleares para fines pacíficos, desde la energía... No de la energía, pero desde la salud, hasta el medio ambiente, la mitigación del cambio climático. Todo eso es parte de lo que hacemos nosotros, y lo vamos a sacar fuera. Tenemos que hacer algún evento en una plaza, lo haremos, si tenemos que colocar carteles en el metro, lo haremos, y tenemos un gran plan de comunicar lo que hacemos para que la gente sepa que lo que tiene es algo positivo para el país. Y que además lo hacemos de forma segura, con gente muy bien preparada, con sistemas de seguridad que son muy diversos, con controles, dobles controles en distintos ámbitos, de manera de nunca tener nada que lamentar, como no ha ocurrido en 50 años. Maravilloso. Mucho por hacer, y mucho agradecemos que ustedes... Sí, por supuesto. ...los medios de comunicación se interesen por esto. Absolutamente, de eso se trata, y además es parte esencial de nuestro programa. Luis Huerta, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, un millón de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Mirna. Encantado. Gracias.